Chalo Marejem este Rafael vamos a hablar hoy un poquito de el odio qué consecuencias tan malas pasan cuando uno tiene odio hacia los demás o provoca el odio contra otras personas qué cosas suceden cuando provocamos odio tenemos odio contra otras personas esto va a hablar un poquito hoy leí esto hoy y quería compartir, no me quería ir a dormir antes de compartir esto porque esto me parece un tema bien importante y es de Hockley Israel este que voy a leer, lo voy a leer porque yo quiero leer palabra por palabra porque a veces quiero leer palabras por palabra para que entendamos so vamos a empezar, gracias a todos los que nos están viendo, no lo manejen por favor denle like al video, compartan el video este mensajito es bueno para todos hay un chamante lo importante que leemos antes de acostarnos dice le decimos a Hashem que perdonamos a todo el que nos ha hecho enojar haya provocado haya hecho algo en contra de nosotros tanto en nuestra vida como en otra encarnación lo importante es perdonar y no tener odio en nuestros corazones eso lo decimos siempre antes de acostarnos al Shema pero vamos a ver que dice nuestro sabio del odio dice vamos a leer dice el odio es capaz de provocar que una persona perjudique a otra de diversas maneras y nuestros maestros de bendita memoria dijeron en el tratado de Abod 2.16 el odio saca a la persona de este mundo el odio es tan malo que saca a la persona de este mundo con ello con el odio dice nuestro sello que además muestra que odia al eterno por haberlo creado a la víctima si odias a la víctima el que estés odiando el creo si tienes odio o creas odio contra otra persona dice aquí que estás odiando a Hashem porque creo a esa persona porque Hashem lo creo después de esto dice somos todos hijos del eterno somos todos hijos de Hashem nuestro Dios y muestra su odio también Abraham a Isaac y a Jacob de quienes desciende aquí está hablando ahora vamos directo para el judío si tienes odio contra otro judío estás mostrando odio también contra Abraham Isaac y Jacob porque ellos son de la simiente de Abraham Isaac y Jacob hay que tener mucho cuidado con el odio como dijo aquí con los judíos y también dice dijo antes con otra víctima porque también ellos son hijos del creador del universo en verdad dice ahora todas las almas están relacionadas con el creador bendito sea y son de gran importancia para él todas las almas son importantes para Hashem tenemos que tener mucho cuidado con el odio y no odiar a nadie y si tienes odio dentro de tu corazón pide a Hashem que te ayude a sacar ese odio dentro de ti dice ahora pregunta cómo la podemos odiar pregunta cómo que podemos odiar a la persona dijeron también nuestros sabios de bendita memoria en el retado de Yomá durante el segundo templo existieron gran cantidad de sadikín y sabios de gran altura y sin embargo el templo se destruyó por culpa del odio gratuito hasta el punto que se destruyó el templo por el odio y ahora vemos mucha guerra de gente peleando con otras personas dejen la pelea vamos a buscar la paz vamos a ser como Aarón el hermano de Moshe que buscaba y perseguía la paz siempre vamos a buscar la paz y si pregunta cómo es que ellos hicieron ese odio en ese momento que gracias a eso se destruyó el templo no podemos hablar de las generaciones pasadas primero que las generaciones pasadas eran más grandes que nosotros a nivel espiritual y segundo que si el templo no se ha construido en estos momentos es por el odio gratuito que hay entre nosotros ahora continúa por si fuera poco se alarga y se retarda la redención final precisamente por el odio gratuito paramos la redención que llegue el verdadero y justo mesías que no ha llegado que pronto va a llegar no llega la redención no se construye el templo por el odio eso es bien importante dejar el odio además el resto de los pecados se atranglen solo en el momento como si fuera poco el resto de los pecados se atranglen solo en el momento que quebranta la ley en el momento que cometemos pecados solo atrangredemos los pecados en ese momento mientras que el odio gratuito siendo que se alberga en el corazón atrangrede todo el momento el precepto que dice en Levítico 19 17 no odiarás la Torah dice no odiarás si cometes un pecado de una cosa en ese momento lo violaste una vez pero albergar odio en el corazón estás todo el tiempo violando un pecado directo de la Torah que es no odiarás adicionalmente dice ahora no cumple con el otro precepto que dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo el otro precepto que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo también lo están violando cuando tenemos el odio gratuito y esto no es solamente para el que tiene odio es solamente para el que con su boca crea odio y destruye y ahora también se dijo de este precepto que es una ley fundamental de la Torah y que engloba a todos los demás es una ley fundamental de la Torah y engloba a todos los demás o si tenemos odio gratuito vamos a ser realistas puedes estar comportándote haciendo muchas cosas buenas pero tienes un odio en tu corazón contra otra persona un odio que no te deja en paz sientes rencor y tienes mal de boca entre esa persona lo difamas habla mal de él pregunto ahora Hashem va a estar contento con un servicio de una persona así no Hashem no está contento y la Torah lo dice bien claro y ahora podemos aprender de Moshe también se dijo de este precepto que es una ley fundamental de la Torah y que engloba a todos los demás Moshe Ravenu alcanzó el nivel al que llevó gracias a su amor por Israel porque sufría sus penalidades como si fueran propias tal como lo expresaron nuestros sabios de bendita memoria con relación al versículo y vio su sufrimiento éxodo 2 11 y ahora dice Moshe le dijo a Hashem y ahora si le perdonas sus pecados bien y si no bórrame de tu libro aquí vemos podemos aprender de nuestro maestro Moshe la importancia la importancia de dejar el odio y de amarnos los unos a los otros y querer el bienestar de uno de los como mío tanto mío como de todas las personas que me rodean no podemos ser egoístas tenemos que querer el bienestar de cada persona y como alcanzamos la grandeza de Moshe Ravenu amándonos los unos a nosotros y sintiendo el sufrimiento del otro y querer que el otro mejore que yo mejore que todos seamos una misma persona un mismo pueblo y que nos acercamos a Hashem espero que esto nos ponga a pensar mucho antes de acostarnos hagamos mucha introspección personal nos analizamos y vemos si todavía abergamos odio en el corazón como hablarle a Hashem de que nos ayude a sacar ese odio dentro de nosotros y tratar de tener paz que Hashem tenga misericordia a nosotros que Hashem nos ayude a cada persona que nos vemos a diario a nuestro alrededor y que hay amor entre nosotros y dejemos de hablar de las demás personas de hablar de cualquier persona mal es bien malo no se puede hablar de nadie gracias a todos gracias a todos que nos están viendo por aquí Pineda nos dice oración para la salud de la mamá de él que gracias García González refugio que Hashem la de salud gracias a todos por sacar un ratito para vernos no voy a ver más porque la voz no tengo voz ya todavía seguimos enfermos que Hashem que Hashem nos bendiga que nos dé amor en el corazón hacia nosotros mismos y hacia otras personas y que tengamos una semana linda llena de bendiciones Asako Baruj Buenas noches Gracias a todos Gracias a todos